¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que aquí no ha venido... No ha venido quitanieves por aquí. El allanador de nieve no ha venido, primo. Rocha para abajo aún anda, pero cuando ya empieza a subir... Se va la puta pero rápido. Si has de bajar esquiando, aún puede valer. No tengas que subir a la puta, ya puedes pujar. Me canto que siga mejor por aquí que por allá. Si no tienes prisa, está bien. Dono que la estima pasada en la casa. No te pierdas ni siquiera. No te pierdas ni siquiera. No te pierdas ni siquiera. Un poquito más. Ya casi hemos salido de las zonas chocas. Hostia, esto estaba encumplado. ¡Vamos, que solo me llevan dos metros! ¡Una máquina, chaval! Lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 La cosa es que esto agarra tracción a las ruedas, primo. Pero por hoy ya hemos tenido bastante paseo, ya hemos enfriado suficiente, primo. ¡Vamos! Gracias por ver el video.